A ver, dos caras de un platense que nos sorprendió el otro día y sorprendió también a Boca y hoy no salió nada. No, no, tal cual. Creo que con Boca hicimos un gran partido. Estuvimos a la altura ante un rival de muchísima jerarquía. Nosotros en nuestra casa nos venimos haciendo fuerte y sintiendo bien y hoy no salió, no salió lo que planteó Seba. Creo que al principio, los primeros minutos los jugamos de igual a igual con la intención que quiere el técnico. Pero bueno, a partir del primer gol de ellos creo que ahí el partido se rompió y después jugamos toda la tarde incómodo. A ver, defensa es un rival que viene jugando de la misma manera hace mucho tiempo y cuando vos no estás en tu tarde te lo hacen sentir. Y bueno, lamentablemente hoy nos tocó a nosotros. Bueno, Gastón, hoy no fuiste de la partida. Hasta este viernes hay creo que tiempo. No sé si viene por el lado de pases o no, ya te quedás en platense. Si viene por el lado táctico, si es una decisión del técnico que por ahora no seas titular. A ver, yo siempre estoy a disposición de platense y voy a sumar desde el lugar que me toque. Ustedes ya me conocen hace mucho tiempo y siempre soy un tipo positivo y que trata de aportar lo que sé, la experiencia, la contención, sobre todo para los más jóvenes. Y después hay decisiones que son del técnico y uno tiene que acatar. Y sobre todo seguir entrenando, entrenando el doble para ser considerado y estar dentro del campo de juego, que es lo que todos queremos. Pero eso es orden futbolístico, una decisión del técnico. ¿No tiene que ver con que estás esperando nada? No, no. A ver, hubo una cuestión que estuve a punto de irme a otro club. Eso es cierto, existió, salió en todos lados. No tengo problema en reconocerlo. Después, por decisión del club, eligieron que me quede. Yo perdí un par de días de entrenamiento. Y bueno, ahora estoy agarrando ritmo nuevamente. Estoy poniéndome a la orden del técnico, de todo el cuerpo técnico, conociendo, no. Vinieron muchos chicos nuevos. Entonces, es importante que este proceso sea lo más rápido posible, porque tenemos muchos partidos seguidos y hay que estar cada uno en su mejor versión para que se note en lo colectivo. La última, agradeciéndote como siempre, hablando de mejor versión, olvidarse rápido de esto, revolver de nuevo y ir a una final que va a ser la del domingo. Sí, sí, tal cual. A ver, son partidos que duelen. La derrota fue fea, fue dura en lo numérico, en lo que se vio dentro del campo de juego. No hay nada que esconder, pero el fútbol es eso. Y si no te repones rápido, te vuelven a golpear. El domingo tenemos un partido importantísimo contra un rival que en los últimos años ha sido directo, ahí en la pelea por la permanencia. Entonces, nosotros tenemos que rápidamente despojarnos de las sensaciones amargas de este partido, trabajar, tener humildad como lo hemos tenido siempre y reponernos ante la adversidad, que es una de las principales características de este grupo. Como siempre, gracias. De nada.